Buenos días chavales, soy Denis Balan y este no te lo sabas Y hoy os vamos a enseñar como hacer un kickflip Para hacer un flip... Toma que ayudo man Bueno chavales, para hacer un flip tienes que saber hacer un ollie Para hacer un flip tienes que raspar para un lado Si eres regular como yo tienes que raspar para este lado Y si eres goofy tienes que raspar para este lado Y ya está Vamos con las demostraciones chavales Ahora has puesto la... Por la jaca man Estoy bueno y nadie lo niega Croñasura No me encanta Super slow motion Chuuu... Chuuu... Chuu... ¡Gracias! 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 ¡Amor!